Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, PSG 4 Yo sinceramente me estoy quedando sin palabras sin palabras, viendo a este Barça Pero yo al menos, en este partido, o esta humillación, mejor dicho porque sinceramente, los aficionados y los socios no merecemos esto lo que han hecho hoy estos jugadores y este entrenador Yo me fijé en varias cosas Lógicamente hay que felicitar al PSG Ojo, el PSG sin Neymar y sin Di María Imagínese que si hubiera estado Neymar a lo mejor no se hubieran caído 8 o 9 o 10 La clave estaba en el físico El Barcelona es un equipo que no está trabajado Es obvio que este entrenador Ronald Koeman no va a seguir Ya es obvio Yo de verdad que siempre, siempre lo dije Que este entrenador siempre pincha a la hora de la verdad y contra los grandes equipos Hasta el día de hoy no ha ganado contra ningún gran equipo Ninguno Pinchó contra el Madrid Pinchó contra el Ártico de Madrid Pinchó contra la Juventus Pinchó contra el Sevilla Y la humillación de hoy Contra el PSG Un equipo bien trabajado físicamente, tácticamente Se nota que tienen proyectos Se nota que tienen entrenador también Y se nota que tienen preparadores físicos Joan Laporta que seguramente va a ser el nuevo presidente Tiene mucho trabajo que hacer Está claro que el nuevo entrenador va a ser Xavi Ya es obvio que Ronald con suerte va a terminar la temporada Con suerte Ojo, si no lo echan antes Y viene Xavi Pero yo creo que este equipo necesita una gran renovación Es que la renovación de Bartomeu fue una mentira No fue una renovación Porque este equipo se tiene que renovar del pivote para abajo Es decir Busquets y toda la defensa Todos se tienen que ir fuera Y si tienen la mínima dignidad se tienen que ir ellos mismos Si de verdad son culés se tienen que hacer las maletas y se tienen que ir al carajo pero ya Ya, a partir de hoy Tienen que renunciar al sueldo todo y tienen que irse Si de verdad son culés de corazón Como nosotros Como los aficionados Que siempre pienso que somos los verdaderos culés Estamos eliminados Está claro Hay que olvidar ya esta competición Y hay que mirar para el futuro y para el nuevo presidente y el proyecto que va que va a hacer Esto es el lo que Esto es el resultado de la gestión de Bartomeu Y nada Hay que seguir y hay que esperar a un nuevo presidente para empezar un nuevo proyecto que haga una limpieza de verdad un nuevo presidente que no le tiembre el pulso a la hora de echar las vacas sagradas que yo creo que los va a echar seguro y que contrate a Xavi que seguramente lo va a contratar Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo No ¡Gracias!